¿Cuánto gasta tu negocio en publicidad, tu empresa? ¿A qué mucho? Aunque quisieras gastar más, obviamente. Pero ese gasto se va a tener que ir incrementando por todo lo que está ocurriendo. Son muchos fenómenos que hacen que cada vez el gasto en publicidad tenga que ser mayor para conseguir más clientes, más ventas, para que tu marca la conozca más gente, etc. Pero resulta que debes tener, y seguramente muchas empresas lo tienen, pero no lo saben usar. Algo que les va a ayudar a ahorrarse mucho dinero en publicidad, incluso no gastar nada en publicidad. Nada en publicidad. Posiblemente ya tú lo tengas, pero no lo estás usando como debes. Entonces, ya que lo tienes, vamos a ver cómo lo puedes usar para que no tengas que gastar tanto dinero en publicidad ahora y sobre todo a partir de ahora. Y eso es el canal de YouTube, los vídeos de YouTube. YouTube tiene una ventaja con respecto a todas las demás redes sociales, que es que todo el contenido que tú subas allí va a quedarse de por vida, hasta que tú quieras. Disponible para todo el mundo. Si lo haces bien, si lo manejas de una manera estratégica, todo lo que tú subas va a estar allí siempre. Siempre. Y le va a salir a la gente delante siempre. Y va a dirigirlo al público objetivo tuyo perfecto siempre. Porque el algoritmo de YouTube o los algoritmos están diseñados para eso, para conseguirte el cliente perfecto. Perfecto para ti y para tu empresa. Pero qué poca gente sabe usarlo. Y qué poca gente sabe aprovecharlo bien. No es subir vídeos y ya está. Eso no tiene nada que ver. Eso es como un disco duro, el subir vídeos y ya está. No. Es tener una estrategia muy efectiva, que atraiga a la gente que tú quieres que atraiga, que haga que la gente actúe como tú quieres que actúe, comprar, suscribirse, que vaya a tus tiendas, que vaya a tu empresa, que compre tus productos, que contrate tus servicios. Eso es lo que podemos conseguir con un canal de YouTube si lo hacemos bien, efectivo, para toda la vida y gratis. Gratis. Cosa que la publicidad no tiene. Una cosa muy importante cuando gastamos dinero en publicidad es que tú pones dinero y te empiezan a ver. Pero cuando quitas el dinero no te ve nadie. Desapareces del mapa así. Como si nada. No existes. Mientras que con un canal de YouTube todo el trabajo que hagas se va acumulando y va quedando allí. Y la gente lo va a seguir viendo. Va a ver un vídeo que tú subiste hace cinco años, lo va a seguir viendo. Si tú hace cinco años subiste un vídeo diciendo, llámame, llama a mi empresa, compra este producto de mi empresa. Dentro de cinco años va a haber alguien que lo va a ver el vídeo y va a llamar o va a darle clic o va a ir a tu empresa o va a comprar tus productos de manera gratuita. Es como si pagaras publicidad en un canal de televisión. La pagas una vez. Una sola vez. Y esa televisión te va a poner tu publicidad de por vida. ¿Cuánto costaría eso? Pues lo tienes gratis. Tu empresa, tu negocio lo tiene gratis. Pero no lo sabemos utilizar. Fíjate. Todo lo que te voy a decir ahora son seguramente perfiles, problemas y dolores que tiene tu empresa, tu negocio o tienes tú particularmente. Por supuesto, profesionalmente hablando. Y que el canal de YouTube te puede solucionar. Fíjate a ver si tu empresa, tu negocio o tu actividad profesional está dentro de esta lista. Yo es que tengo muchos clientes, la mayoría empresas, también negocios, pymes de 10, 20, 30 empleados y algunos profesionales que trabajan por su cuenta. Y la mayoría, aunque tienen tamaños diferentes, comparten los mismos problemas en magnitudes diferentes, pero los mismos problemas. Y muchos se solucionan al crear un canal de YouTube de manera estratégica que haga que no tengan que gastar en publicidad. Y terminen consiguiendo muchos clientes, muchas ventas, colocar sus productos dentro y fuera de su ámbito, sus servicios profesionales, su marca. Todo eso lo puedes reforzar, ampliar, potenciar con el canal de YouTube. Eso sí, bien creado con estrategia. Pero los problemas suelen ser los mismos. Si tu empresa, si tu negocio, si tu actividad profesional está dentro de esta lista que tengo aquí, que la he ido creando y ponderando de mayor importancia o menor, es importante que tomes en cuenta la posibilidad de que tu canal de YouTube sea tu tractor, tu caballo de batalla a la hora de hacer tu marketing y que la gente conozca todo lo que haces. O tu empresa. Fíjate, baja visibilidad en el mercado online, por supuesto. O sea, si una empresa necesita visibilidad en el mercado online, o pagas o desarrollas una estrategia de redes sociales. Pero, como te he explicado antes, YouTube es la reina en ese sentido porque tu contenido no tiene que estar constantemente allí publicándose. ¿Por qué? Porque lo subes y queda de por vida. Se va acumulando el contenido. Y eso hace que en poco tiempo tu presencia online, la gente te vea, tu nombre, el nombre de tu marca, de tus productos, suene. Todo el tiempo. Si lo haces bien. El segundo es dificultad para construir y reforzar la marca. Que también es muy importante para muchas empresas y que difícil es y cada vez más, cada vez es más difícil porque la competencia también trabaja duro para darse a conocer, porque la gente es más exigente, porque la gente tiene menos paciencia. Por muchas cosas, la marca tiene que reforzarse cada vez más, cada vez más constantemente y qué mejor herramienta que YouTube para que lo consigas. Limitaciones en el alcance del marketing tradicional. Cada vez también es más difícil con el marketing tradicional llegar a la gente por la competencia, por la cantidad tan grande de medios de comunicación tradicionales y alternativos que no son online. Y que hace que la atención de la gente sea mucho menor, porque tiene estímulos, más de 3.500 estímulos al día tiene una persona promedio en una ciudad promedio. 3.500, imagínate, uno va a ser, si te ven tu publicidad o lo que tú pagues en una revista, en un periódico, en una radio, en la televisión, te van a ver una vez de 3.500 veces que le va a tocar una marca, o sea, un touch point que le va a tocar a esa persona. Un 3.500avo y estás pagando un dineral, entonces eso hay que arreglarlo y YouTube es perfecto, perfecto para eso. También desafíos en la generación de clientes, porque por lo general la gente como tiene tan bombardeo de publicidad, te ve cuando te pueda ver, cuando una de 3.500 veces te vea, pero qué difícil es convertir a esa persona en cliente. Que te veas una cosa, que se interese es otra y que te compre o que compre a tu empresa los productos o servicios es muy diferente y cada vez es más complicado por todo lo que hemos venido diciendo y con la inteligencia artificial ahora más aún. Así que YouTube va resolviendo todo esto sin ningún problema, siempre y cuando lo hagas bien, profesionalmente y con una estrategia que funcione. Que te digo, casi ninguna empresa tiene una estrategia que funcione, tiene su canal de YouTube y ahí va, bueno, subiendo vídeos a ver si hay suerte. Luego también la falta de autoridad en la industria. Cuando tú empiezas a dar opiniones de tus clientes, cuando empiezas a dar y ofrecer beneficios reales de tus productos, de tus servicios, cuando la gente ve que les funciona, cuando la gente te ve continuamente, llega un momento que tu autoridad también sube con respecto a la competencia. Y eso hace que no solamente te vean más, sino que crean más en lo que dices. La credibilidad aumenta, sobre todo con la repetición de mensaje y con un mensaje que les toque, les llegue al corazón. Y eso es importante a la hora de meterlo en la estrategia de tu canal o del canal de YouTube de tu empresa. Otro es las dificultades en medir, en medir cosas. En el, vamos a decir, el marketing tradicional es muy difícil medir todo el recorrido que hace una persona desde que no te conoce hasta que te compra y te vuelve a comprar. Cuando usas YouTube, YouTube tiene la mejor estadística de todo el mundo, online y no online. Puedes saber todo, o sea, hasta cuándo se baña, cuándo esa gente va al supermercado, qué ropa se pone, bueno, estoy exagerando, pero casi, casi. Puedes saberlo todo, todo el recorrido que hace, qué le gusta, de dónde viene, qué edad tiene, todo eso lo puedes saber en tiempo real. Y eso no tiene precio, porque si no mides, no puedes corregir, no puedes potenciar, no puedes probar cosas. Con YouTube lo tienes todo al alcance de la mano y, como siempre digo, gratis. ¿Por qué no lo estás usando bien? ¿Por qué no tienes por lo menos un 20 o 30% de tus clientes viniéndote de YouTube? Así debería ser. También la necesidad de tener versatilidad a la hora de comunicar la imagen corporativa de tu empresa o tu imagen personal. Con YouTube puedes hacerlo. Puedes comunicar de una manera diferente, puedes ser realmente atractivo. Vamos a decirlo de una manera humana, de una manera de corazón a corazón. Y no solamente una publicidad fría en una pancarta, en una revista, en una valla de la autovía, etc. Tienes una manera de conectar con tu público potencial muy diferente y mucho más potente. Si lo hacemos bien, obviamente. También fidelizar al cliente. Una vez que te compra, si el canal de YouTube sigue teniendo el contenido apropiado para esa persona que ya te ha comprado, YouTube se va a encargar de seguirle mostrando tus contenidos a esa persona de manera gratuita. Sus algoritmos van a identificar que a esa persona le gusta tu contenido, que esa persona incluso te ha comprado, dependiendo de cómo tengas tú tu camino, el camino de esa persona, y te va a volver a ver, y te va a volver a ver, y te va a volver a comprar, y te va a recomendar que eso no tiene precio. Convierte a tus clientes en vuelta a comprar y aparte en embajadores de tu marca. ¿Cuánto costaría eso pagando publicidad? Miles y miles y miles y decenas de miles de dólares que te ahorras, aparte de los beneficios que te traen. Y otra ventaja, diría yo, importante, un problema que puedes solucionar, son los desafíos que tenemos empresas y negocios, en mantenernos al día de manera constante en cuanto a la tecnología, en cuanto a la tecnología. Con un canal de YouTube, como constantemente vas a ir haciendo contenidos, te vas a mantener al día en ese sentido, y te va a ayudar. Es algo, es un proceso natural, no te vas a obligar a hacerlo, tu empresa no va a estar obligada a hacerlo, pero qué bueno que todo lo que vaya saliendo, en tecnología, en cómo poder conectar con la gente, tú lo vayas agregando, implicando dentro de tu canal de YouTube. Si tú publicas una revista, ese número ya está publicado y no se va a cambiar nunca más. La persona lo va a revisar, si es que lo revisa, y lo va a guardar. Y ahí quedó, estático. Un contenido de YouTube es un contenido dinámico, que está publicado, pero que tú lo puedes modificar, actualizar, y de esa manera siempre vas a tener un contenido efectivo, así lo hayas hecho hace 5 años, 2 años, 1 año, 10 años. Con todas estas ventajas, ¿cómo es posible que todavía tu empresa, no tenga un canal de YouTube muy efectivo, muy efectivo, que les traiga muchos clientes, muchas ventas, mucha autoridad con la marca? Aprovecha, porque te digo, los clientes que yo ayudo, con sus canales de YouTube, con sus estrategias, se asombran de los resultados, que empiezan a conseguir, el dinero que se ahorran en publicidad, o que suman a la publicidad que están haciendo, y sobre todo los resultados, porque el dinero, si no se gasta, bueno, no se ha gastado, pero los resultados es lo que realmente una empresa está buscando, un negocio está buscando, y es que a veces es así, casi que exponencial. Entonces, incluye a YouTube en tu empresa como estrategia, como estrategia seria, no hay que pintarse el pelo, no hay que gritar, no hay que hacer aspavientos aquí delante de la cámara, de hecho, no tiene que salir nadie delante de la cámara si no quieres, sería lo ideal, pero si no quieres no hace falta, y vas a estar siempre al día, y siempre creciendo con tu empresa. De todas formas, si quieres saber más sobre esto, porque te digo que es un mundo muy interesante, sobre todo para tu empresa, aquí te dejo un vídeo que te va a ayudar a seguir aprendiendo más sobre esto, y si me quieres contactar, en la descripción del vídeo tienes un enlace donde podemos entrar en contacto, y te puedo revisar el canal de tu empresa para que mejore, para que mejore sobre todo en productividad y dinero, que para eso son las empresas obviamente. Un abrazo muy fuerte y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!